Tengo la curiosidad de saber cómo besas Y me marea, que siempre de vueltas en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres, si quieres algo Conmigo, conmigo, si quieres puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo, si quieres, debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Atrévete como René, sabes que tienes el ok, ponle play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Esa figura está pa' una escultura Si fuera fría pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Esa figura está pa' una escultura Si fuera fría pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes, puedes ser más atrevido Y yo lo sé, dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes, debes ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver, mami, dime y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico, no llevamos ni equipaje Contigo sale el sol y se van todos los males Baby, por la condición y yo te demuestro que vale Vente, dale, mami, vente No quiero presionarte, pero tus ojos no mienten Vente, dale, mami, vente Quiero bailar contigo y olvidarme de la gente Así que zumba, que la vida lo que pide es rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte y te das probar rumba Baby, si esas ganas que tú tienes son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes, puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes, debes ser más atrevida Yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepan dónde estamos, ni el nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me parto bien, hoy es diferente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me parto bien, hoy es diferente Dime si tú quieres, si quieres algo conmigo Conmigo papi, tú puedes, puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes, debes ser más atrevida Y yo lo sé Y yo lo sé